Y lo que he pensado es que está en México, no me haría razón para estar. Y como expresidente... Me voy a reinventar mucho más de una ocasión, pues claro. ¿Qué voy a hacer? No lo tengo claramente definido. Saquen sus propias conclusiones. Mira, ¿a qué no me voy a dedicar? Para mí concluye mi participación en la vida política de mi país. Me tomará un tiempo después de que concluya, a partir del 1 de diciembre, para pensar, repensar, volver a pensar. ¡Face! ¡Face! ¿Cuántos chinos? ¿Cuántos chinos? ¿Cuántos chinos? ¿Qué va a hacer? Volver a ser mexiquense. Yo soy España, yo amo España.